La provincia de Montecristi necesita otro tipo de legisladores que se ocupen de legislar por el pueblo y no para ellos que se ocupen de atender su provincia y no sus negocios y se han olvidado del pueblo, por eso la candidatura triunfal de Tito Bejabán va a ser coronada en las urnas.